MÚSICA MÚSICA Bueno, vamos a seguir una receta que hablamos solo de un producto entonces vemos cómo llevar este solo producto en este caso es el plátano de Canarias un producto típico español y nuestro ejercicio creativo es cómo generar de un solo producto un plato que sea bueno, que sea rico, que sea original y además nos hemos propuesto para ponerlo un poco más difícil que sea un plato salado de un producto que normalmente se utiliza más en dulces, en postres para darle una vuelta a todo este concepto llegamos a la conclusión que podríamos utilizar un tipo de cocción distinta que hacemos con esta máquina que nos cuece el producto a altas temperaturas a presión y durante mucho rato en un ambiente húmedo que sería la diferencia de un horno una olla a presión que está directamente en contacto con el agua en este caso lo que está en contacto con el vapor que es el que cocina todo el producto una vez tenemos la máquina ya preparada programamos en función huevo negro que es una de las funciones que nos permite esta y lo vamos a cocer durante 6 horas esto generará el vapor y en 6 horas llegaremos al producto que queremos para poder hacer ese plato anteriormente hemos comentado que durábamos 6 horas pues ya han transcurrido las 6 horas y ya esperamos que la válvula haya tirado todo el vapor por fuera y ya podemos manejarla entonces quiere decir que ahora está un poco fría vamos a proceder a abrir y vamos a retirar lo que serían los plátanos nuestros plátanos de canarias al momento de retirar los plátanos justo debajo nos ha soltado lo que sería un líquido y este líquido lo que haremos luego será usarlo como salsa como veis ya la olla lleva un coagulador incorporado que eso permite que suelte todo el líquido que este líquido es el que voy a sacar ahora con este líquido para hacer la salsa lo que hacemos es texturizarlo con inulina la inulina es un carbohidrato de cadena larga que nos aporta una textura muy parecida a lo que podría ser una grasa dependiendo mucho de las cantidades que usemos pero a cantidades un poco elevadas nos puede recordar a una manteca a una mantequilla un poco blanda que es lo que buscamos en esto como vemos aquí ya tenemos el líquido texturizado vemos que es bastante más denso que el que hemos sacado de la máquina y es lo que buscamos para terminar este plato simplemente como hablábamos antes de un solo producto típico del país típico de una región concreta como es las Canarias generamos dos productos que son muy distintos al original que es un plátano negro con su propia salsa entonces conseguimos un plato salado a partir de ese plátano de Canarias vamos a hacer un poco como napar todo lo que sería el plátano muy suave, no corre prisa veis la textura de la salsa que nos puede recordar eso a una mantequilla algo fundida sin llegar a ser líquido pero sí que nos aporta esta untuosidad en la boca que podemos ver un poco en cómo se escurre el mismo líquido y ya una vez napado simplemente emplatar y esta es nuestra particular versión del plátano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!